Música Y ya que estamos os voy a dar un consejito, consejo pequeño. ¿Qué podemos hacer cuando afrontamos una carrera de 10 kilómetros? Bueno, varias cosas. Primero entrenad, antes que creo que lo habéis hecho todos. Y cuando llega la semana, ¿qué hacemos? Bueno, última carga importante o último entrenamiento un poquito más intenso, lo vamos a dejar para el martes o para el miércoles. A partir de ahí, lo que vamos a descansar es todo lo que podamos para llegar al domingo con todas las pilas cargadas y con toda la energía a tope. Y lo que haremos el día antes será cuidar un poquito más la alimentación y la hidratación de lo que hemos hecho o de lo que hacemos habitualmente o por si nuestro trabajo no nos deja. Así que el sábado es importante cuidar la comida, sobre todo la cena previa a la competición y beber y estar bien hidratados. Una vez que llegamos el domingo, la carrera es a las 9, con lo cual el desayuno, realmente quien quiera hacer bien los deberes tiene que haberlo terminado antes de las 7, lo que desayunamos habitualmente. Y ya estaréis listos para hacer esa carrera de 10 kilómetros que seguro que será inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!